El Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió este 14 de abril los informes suscritos por la Directora Nacional de Asesoría Jurídica sobre los recursos de impugnación presentados en contra de los resultados numéricos de las elecciones seccionales 2019. Además, las autoridades del CNE aprobaron entregar la clave de acceso al sistema informático del solicitante de reconocimiento Movimiento Puede, Patria Unida en Democracia, con ámbito de acción nacional, porque cumple con lo que dispone la normativa electoral vigente. Elecciones 2019. Confianza y participación en democracia.